Estamos con Rocío Fernández, la directora administrativa financiera de la Universidad Católica. Rocío, bienvenido aquí a Publicidad Román y hoy son buenas noticias, hoy buenas noticias porque se llega a un convenio muy bueno con Lego Education. Aparte de Lego Education se viene la expansión y construcción de un nuevo edificio donde vamos a unificar tanto escuela, colegio y universidad. Bienvenido Rocío. Así es, muchísimas gracias. Sí, efectivamente hace tal vez como un año se viene manejando la factibilidad de comprar los lotes aledaños aquí al colegio para poder unificar y que estén en el mismo lugar el kinder, la escuela, el colegio y la universidad. En este momento está dividido, como todos saben tal vez aquí en San Carlos el colegio y la universidad funcionan en otro edificio. Lo que queremos es unificarlo todo y además de que todo esté junto, que toda la familia educativa católica esté junta, pues que las instalaciones a donde están ahorita el kinder y la escuela se mejoren y que el colegio y la universidad tengan su edificio propio. Sí, realmente es un esfuerzo que se ha hecho de días, de meses y que, bueno, como lo decía ahorita el licenciado Fernando Sánchez, rector de la universidad católica, usted es la que se ha encargado de ese estirar y encoge. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese gran trabajo arduo para llegar a lo que fue esa definición total. Sí, bueno, para comenzar, todo el proyecto dependía de la autorización o no de la conferencia episcopal, que es la dueña de todo el conglomerado educativo San Francisco y Universidad Católica. Entonces, para poder llegar a un término había que presentarles a ellos un estudio de factibilidad, que ya es un estudio financiero de si es viable o no, recomendable o no, lo que se está planeando hacer de la compra de lotes y traerse la universidad y el colegio para acá. Después de múltiples investigaciones y desarrollar los proyectos, que son muchísimos números, con muchas variables, se llegó desde el punto de vista financiero a la conclusión de que el proyecto no solo es viable, sino recomendable. Entonces, así se les presentó a los obispos, con los números, con todos los datos, y después de analizados fue que ellos dieron finalmente el sí para que se haga toda la construcción. Esto es una noticia buena para toda la zona norte, para toda la zona norte, porque estamos hablando que el Centro Educativo San Francisco es líder y pionero en la región Huatán Norte, 32 años, la Universidad Católica con alrededor de 25 años. Estamos hablando que ha sido una de las quejas siempre de que la universidad está allá, que el centro está por acá, ahora ya no va a haber quejas. Ahora vamos a tener una institución totalmente renovada y con grandes opciones, como se viene la carrera de educación física, como se viene el Ego Education, como se viene la incorporación en la parte también futbolística con Víctor Mambo Núñez. Son pluses muy adicionales que estamos dando, ¿verdad? Sí, son muchas ventajas. Además de que yo veo las cosas desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Ese es mi campo. Entonces, el tener todo el conglomerado junto hace que esa sinergia, ¿verdad? De que todo sea en un solo lugar, financieramente sea más viable también para mantenerlo en un estado mucho más adaptado a las necesidades de los estudiantes y con la ventaja de que lo que se invierta aquí va a ser para mejora de la misma institución, que no es lo mismo que estar alquilando un edificio que no es nuestro. ¿Cómo es el trabajo día a día de Rocío Fernández? Bueno, mi trabajo es para mí apasionante. A mí, además de que me gustan los números, ya tengo casi 12 años de trabajar en universidad porque estuve antes en otra universidad, antes de llegar a la Universidad Católica. Y el solo tema de pensar en el desarrollo, en la mejora de una institución a la que yo le tengo muchísimo cariño, que es la universidad, por ser además de la Iglesia Católica, que para mí eso es muy significativo, ¿qué le digo? A mí me provoca muchísima ilusión. Entonces, la idea, tanto aquí como allá en la sede central de San José, como en Neili, como en Nicoya, es para mí dar lo mejor, ¿verdad? Y hacer que esos recursos que tiene la universidad, que son limitados, den lo mejor. Para los estudiantes, para la institución, para la educación y al fin para la Iglesia y para los obispos, que son los dueños, como le digo, de todo el conglomerado. Lo sigo, felicitarlo a usted porque realmente usted es la que está detrás de todo esto. Y queremos hacer una nota especial porque mucha gente va a ver entre un tiempo el nuevo edificio, está viendo las nuevas alianzas con la Iglesia y demás, pero no conoce a la persona que está detrás de todos los números y demás. Y hoy queríamos resaltar eso y darle ese valor agregado, que el gran trabajo que usted hace detrás de su oficina, con los números y esa pasión que usted lleva también. Sí, sí, para mí es muy bonito. Es muy bonito y es que son muchas las aristas que tiene porque si uno ve, por ejemplo, una institución educativa, tiene muchísimos ángulos. Uno la puede ver desde el punto de vista de la misma institución, pero también tiene que verla usted, desde el ponerse en los zapatos de la institución a la hora de ver las mejoras, de ver cuánto dinero usted tiene para hacerlas y también se tiene que poner en los zapatos de los estudiantes, de cuánto cobrarles, que sea lo justo, de darles lo mejor. Entonces, sí, para mí es un trabajo bellísimo y lo hago con todo el cariño, de verdad. ¿Qué mensaje le podemos enviar a todos los sancarleños que nos están observando en este momento? Que muchos son egresados de la Universidad Católica, grandes profesionales que tienen sus hijos, esos egresados acá en el Centro Educativo San Francisco de Asís. ¿Qué mensaje le podemos enviar en este momento, Rocío? Bueno, para mí el principal de los mensajes es decirle que les podemos asegurar que desde la Fundación Universidad Católica todos los que trabajamos allá y aquí mismo en el colegio, en la sede de San Carlos, estamos haciendo lo mejor por sus hijos, por el estudio y para que ellos sean formados de la mejor manera, no sólo en la parte meramente académica, sino en la parte espiritual, que en el mundo como está ahorita de convulso no deja de ser un tema muy importante y que pueden estar seguros que estamos dando lo mejor de nosotros por ellos. Gracias, Rocío Fernández, que es la encargada de la parte financiera de lo que es la Universidad Católica. Rocío, muy amable y nuevamente éxitos y miles de bendiciones. Muchas gracias a usted, muchísimas gracias. Nota de Publicidad Román en lo que es este convenio entre la Universidad Católica con Lego Education.